www.achiras.net.es, el portal de Girón. No existe una ordenanza en la cual nosotros nos podamos remitir para tratar de buscar una solución al problema del alcoholismo que se viene dando en el cantón, especialmente con las personas que se encuentran llevando día a día en todos los alrededores de nuestro Girón. Bueno, tratando de buscar una solución a todo esto, de parte de mi persona con el mayor Nelson Yepes, quien preside el comando de policía de aquí del cantón, en el Código Orgánico Integral Penal se encuentran las contravenciones, en el cual nos tratamos de llegar a eso para poder buscar, como lo dije anteriormente, una salida a todo esto. Entonces, lo que sí le puedo manifestar es que en el artículo 393, en una de las contravenciones de primera clase, habla sobre las personas que realizan escándalo público. Estas personas, a pesar de que en el mismo código habla, dice que salvo el caso, que sea justa defensa o propia de un tercero, entonces nos estamos basando en ello, en la persona que realice escándalo público, sin armas. Entonces, en base a ello, la contravención reza claramente que dice que será sancionada con un trabajo comunitario de hasta 50 horas o con una pena privativa de libertad de 1 a 5 días. Esto es dependiendo de la sana crítica del juez, pero lo primordial es buscar una forma de reinsertar a la sociedad, a la persona a quien se encuentra con este, digamos, con este mal. Mediante un parce policial, le haríamos llegar lo que sería hacia el juez. Entonces, con ello, el señor juez tendrá una audiencia y luego de la audiencia, él mismo sabrá darle el veredicto para esta persona. ¿Esta audiencia es de inmediato? Debería ser inmediatamente. La persona que haya recibido esta sentencia será llevado en primera instancia a los campos de la UPC para que ahí realicen el trabajo comunitario, que sean vigilados por la Policía Nacional. Si no cumple las horas de trabajo comunitario, puede ir detenido. Exacto. Por no acatar la autoridad. Según la contravención, habla de 1 a 5 días. Gracias. 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 Gracias.